Muy buenas y bienvenidos a un día más de un día con Shurato Y hoy nos vamos hacia Pripyat Allí donde pude la explosión de la central nuclear de Chernobyl a explorar la zona A ver que misterios nos aguardan y que edificios hay Recordaros que estos son los constructos del canal morado que venimos por allá abajo Y es maturación de un nuevo vídeo Pues venga, vamos a continuar un poco más por aquí Vamos a ver, se nos ha cumplido la misión del... No, me cargaba a dos bandidos ya en el mercadero A dos No, no, no... Por clientes, por fuego no hubo Mierda, ya empezamos con la radiación Aclaro, coño Y como digo, ay, si hay tanta radiación. Acabezándola. Y mi bosca. A ver, ¿qué hemos encontrado ahí? Creo que hemos encontrado su infarcedor. Vaya pedal que me lleva el cabrón. Vaya pedal que me lleva. Ja, 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 ja. Pues si no voy a ser capaz de afinarles. No voy a guardar. El casi no ser capaz de afinarles ni de broma. . . . . . Si no diré yo ni de broma Bueno a uno parece que si Ay no me queda granada pero yo voy haciendo el tonto No se puede que no me queda Vali, vali, vali ¡No! ¡No, no! ¡Raykia, Raykia, Blamkin! ¡Papaliz para él! ¡Saa! ¡Miracle! ¡Miracle! ¿Dónde estás? Vale, te veo ¡Miracle! 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 Que aún no se ha... aún no se ha... Me cargaba más de dos bandidos, ¿no? ¡Puf! ¡Eso tiene un binde ese radioactivo! Que no se lo salta un calvo Hay que cambiar, hay que cambiar de arma Aunque la AK no me termina de convencer tanto como la AK Hay que soltar algo Hay que soltar algo No puedo No puedo Vale, porque es aquí, no es aquí O sea, llevamos todo el rato muriendo Antes de llegar a la zona de la visión ¡Uooo! ¡Esperate! 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 ¡Miracle! ¡Con los pelos! ¡Me ha fallado! ¡Me ha fallado! ¡Me ha faltado uno! ¡¿Pero si les atago desde atrás! Yo los veo a los 3 No, con la escopeta mucho Porque entre recargamos y nos recargamos Pero tenemos una granada Tenemos una granada Ahí estamos Ahora si lo hemos utilizado Ahora si lo hemos hecho bien Vale, ¿dónde está tu arma? ¿Dónde está tu arma? Maldito ¿Dónde está tu arma? ¿Dónde está? Este tenía la pistola Que está aquí Aquel tenía la escopeta Y este tenía una medalleta seguramente Allí hay un artefacto Aquí le está muerto Aquí le está muerto Y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí Eso supongo es que te está entreteniendo el vídeo Te está ayudando Por aquí abajo os dejo las redes sociales Instagram, Twitch, Youtube Bla, 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 bla Donde podéis venir a verme A cada día de lunes a jueves en Twitch Viernes y sábado y domingo Viernes descalzo Algún día hay que tener de fiesta Así que os dejo con el vídeo Y hasta pronto Perdiones y pistola Nada Cartucho, sí Está nada Joder Joder Me parece que hubiera alguien Viernes Muy buenas panorias, ¿qué tal? Ah, mierda, 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 a ver, ahí hay algo, alguien ha dejado abandonado una mochila en el valle con anomalías por todas partes, ¿cómo podrías hacerte con ella? ¿Cómo podría hacerme con ella? Primero saber dónde está. Amigo, ¿ves cómo no voy a perder la esperanza? Bueno, vamos a ver si encontramos la valle. Aquí está. Mierda, no me puedo mover, no me puedo mover, mierda, a ver, este chaleco está mejor que este, ¿verdad? Mierda, pues... No, dice que aún hay algo. Ah, coño, mírala, 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 esto, 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 esto. Mierda, está muy llenoso. Aún dice que hay algo más. Ah, claro, porque no la hemos vaciado. Ahora. Vale. Vale, pues de aquí ya estaríamos, de aquí ya estaríamos en parte. Ahora. Es que no hemos encontrado todavía ninguno. Bueno, es que ya esa misión tiene que haber caducado y todo. Me quedan tres horas. Es que estos son perros, no son pseudo perros, tío. No, no son de aquí, pues de aquí ya está. No. 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 ¿Dónde están los putos pseudoperros, tío? Bueno, no nos da tiempo. Vamos a entregar las misiones que tenemos hechas antes de que acabe el tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Déjame salir! ¡No! 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 Por ahí no Vamos a recordar Y vamos a ir a hacer una pausa y ahora continuamos ¡Sen buenos ¡S залaces! ¡Hasta hora! ¡Gracias!